La red, atrapados por el fútbol El 13 de marzo del 2001, el club deportivo El Nacional recibió a Guaraní de Paraguay en el Atahualpa por el grupo 5 de la Copa Libertadores Con goles de Ángel El Cuchillo Fernández de Belio Ordóñez y Diego Herrera, los criochos vencieron 3 a 1 a los paraguayos Aquí está Juan Carlos, para Cristian Lara, por izquierda, aparece a los tiempos, a los tiempos le entregan Lara, vamos a ver dónde le pega el jugador de Guaraní, el 4 a Fernández, el 5 de Fernández Cristian Lara se le trajo a Bernal, también al Fafi, nuevo tirín centri, lo dicho Cierro nos había demostrado cómo estaba de nervioso, se tiró a cazar tilingos, la pelota pasó Un histórico de la Libertadores del fútbol ecuatoriano, el Cuchillo Fernández apareció en las espaldas de todos Pelota de izquierda, Robert Burbano recibe ya la pelota, ahí está, le cayó a Fernández, Fernández con el balón Cierro de cazar tilingos, el tiro de Fernández, adelantado y apareció Arduñez, López Cañol juega en línea y la pelota la que cae nos pierde González viene González lleva el balón González para yo le quitó y aquí la gol no se llega no me la voló a González y cuando salió el arcano a la otra esquina mi compañero no se llega no se llega Julio González marcó el descuento para los paraguayos los militares terminaron como primeros de su grupo y clasificaron a los octavos de final de la copa corría 2001 la red atrapados por el fútbol 102.1